Muy buenas noches, así es, para detectar si existe actividad paranormal, expertos utilizan este aparato, el cual puede descubrir la presencia de un espíritu. Nosotros lo utilizamos aquí en el restaurante Spaghetti Warehouse, y como puede ver, la luz brilla constantemente. Esto significa que no estamos solos. Actividad paranormal. Objetos en lugares inusuales o sonidos extraños. Se ha percibido por clientes y empleados en el restaurante Spaghetti Warehouse, ubicado en la esquina de Commerce y Travis. Cuando venimos por las chamarras, estaban dos platos de ensalada en la mesa, y esa ensalada como que justo la acababan de servir fresca y todo, y no había nadie, pues nosotros fuimos las últimas personas que bajamos, y no había nadie, ni también, pues mucho miedo. Con más de 100 años de existencia, lo que antes fue una bodega de alimentos y productos farmacéuticos, ahora se ha convertido, para muchos, en un restaurante embrujado. Dicen que una pareja trabajaba aquí, y en el elevador este, como que el elevador se quebró, y de un solo del tercer piso se fue hasta abajo, y ahí murieron ellos. Y que tal vez son las personas que andan aquí. En un recorrido del centro de Houston, descubrimos otros lugares supuestamente embrujados, como los bares La Caraf y The Brewery Tap, en donde Melissa Rivera conoció al fantasma William, cuya presencia pudo detectar a través de este aparato. Me sentí bien, me sentí bien de que el fantasma estaba atraído a mí. Nunca he creído en esas cosas, pero eso me ha dado otra forma de pensar en los fantasmas aquí en Houston. La guía del recorrido advierte que no todas las leyendas son verídicas. Las historias son divertidas, historias, pero algunas son historias. Las historias son de diversión, pero algunas, dice, son reales. No sé si creo en fantasmas o cosas así, depende de la persona. Yo no tengo mucho miedo de eso. Quien sí tiene miedo es la gerente de Spaghetti Warehouse. Es demasiado asombroso. Por eso dice, nunca es la primera en llegar o la última en cerrar el restaurante, porque se escuchan pasos aún en la oscuridad. Independientemente de los testimonios de algunos o lo que indique este aparato, al final depende de usted, si cree o no, en la existencia de fantasmas. En vivo desde el centro de Houston, Rebeca Suárez, Noticias 45 Univisión. Es fantástico, es exactamente lo que pensé, exactamente lo que quería, lo que quería. The pictures on the website. Very nice looking. We last a long time. Así ingresaron hoy a su estadio los jugadores del equipo de fútbol americano de la preparatoria Spring, en medio de un escenario que estuvo marcado por un amplio despliegue policial, acompañado con sobrevuelo de helicóptero y la custodia de funcionarios de al menos tres agencias de policía. Para la señora Marisol Méndez, quien es madre de uno de los jugadores, a pesar de las medidas de precaución, el sangriento hecho que dejó un estudiante muerto y tres heridos el 4 de septiembre, en esa institución, sigue presente en su memoria. Lo tratamos, como decimos, de tapar así el solecito con un dedo, pero sabemos que las heridas están todavía a flor de piel, el dolor todavía está. No se puede olvidar de la noche en la mañana. Bajo las notas musicales de las bandas marciales, los asistentes disfrutaron del receso del medio tiempo y las autoridades escolares aseguran que se ha realizado todo lo posible para justamente proteger el bienestar de los estudiantes y el público. Hicimos algunos cambios durante la primera semana que siguió el incidente, con el objetivo de magnificar nuestro plan de resguardar a los fanáticos, estudiantes y el evento en general. Destacó Kenny Humphries, quien es la máxima autoridad deportiva del distrito escolar. Para otra madre, las acciones han sido apropiadas. Han hecho todo lo que ellos pueden hacer, o sea, y con la ayuda también de los padres, y yo creo que todo va a estar bien. Aunque la calma dominó este juego de fútbol americano aquí en la preparatoria Spring, para los padres de estudiantes está claro que lo que ocurrió aquí recientemente sigue estando presente en la mente de todos los miembros de esta comunidad educativa. Ya todos los días en la mañana ya nada es igual. Todos los días pienso, ok, creo que darle la bendición a mi hijo, apoyarlo más, pero sí como que estamos más los padres más atentos también a nuestros hijos. Al final el encuentro se desarrolló sin novedades, y el equipo de la preparatoria Spring ganó con un marcador de 35 a 21. Pedro Rojas, Noticias Univisión 45. Este es el momento en que una extensa caravana de bomberos recorre las principales calles de la ciudad, escoltando los cuerpos de sus compañeros fallecidos hasta la funeraria, donde se les dará el último adiós. A su paso decenas de familias, policías y socorristas se unieron a este dolor que detuvo por un instante la actividad de la ciudad. Muy triste, mucha gente lo hace como mi hijo, que quiere ser bombero también, y trae su camisa de bombero y quiere hacer esto, y es un trabajo que a veces hace tu vida. Al llegar al lugar del servicio fúnebre, todos los bomberos se fundieron en fuertes abrazos solidarios. Así como ellos, también se sumó a este triste adiós Graciela Lazo, quien fue vecina y compañera de secundaria del bombero Robert Bibi. Ella, a pesar del dolor que siente, tiene los mejores recuerdos de este valiente socorrista. Era una persona muy alegre, siempre sonriendo, una persona muy guapa, entonces cuando se sonría, alegraba todo un cuarto. Muy amigable, siempre lo hacía sentir como un amigo o una amiga, y siempre estaba ahí para apoyar a todos los que necesitara la ayuda. Por su parte, en la Asociación de Bomberos, trabajan en los preparativos del próximo miércoles, cuando en una ceremonia especial se despedirá a los cuatro socorristas fallecidos. Aquí se hace un llamado a la población que desee ayudar a las familias dolientes. Si acaso quieren ayudarle a la familia con dinero o lo que sea, tenemos cuatro cuentas que ya hemos ponido en el query de bomberos, donde pueden ir a dar dinero para ayudarle a las familias. Para la ceremonia del próximo miércoles, se esperan alrededor de 30 mil personas, entre bomberos, familiares, invitados especiales y vecinos de la ciudad de Houston. Gracias. 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 Gracias.